El presidente Iván Duque inició visita a Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación en el Departamento del Cesar. Se reunió con más de 100 excombatientes de la FARC y les reiteró que el gobierno va a cumplir lo pactado en el acuerdo y que les responderá a quienes han decidido tomar el camino de la legalidad. Yo me he preocupado desde el primer día por ser coherente en lo que el país quiere ver y es la construcción de la paz con legalidad, con seguridad, protegiendo los derechos de los ciudadanos. Asimismo, dijo que objetar 6 de los 159 artículos de ley estatutaria de la JEP no va a afectar el cumplimiento de los acuerdos, ni las acciones que se desarrollan en favor de los excombatientes que están en estos espacios. A raíz de la decisión que tomé en los últimos días de analizar la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz que tiene 159 artículos y haber hecho objeciones constitucionales legítimas sobre 6 puntos para que el Congreso los debata con tranquilidad y miremos a ver cómo los podemos mejorar que no tocan, no afectan nada de lo que se puedan considerar por parte de los excombatientes como algo que los pusiera en inseguridad. Nada de lo que hay ahí los pone en inseguridad. Lo que nosotros buscamos es que en el Congreso de la República se dé esto y construyamos, porque estamos a 6 artículos de lograrlo, una justicia especial que le dé garantías a todo un país. El jefe de Estado visitó varios de los proyectos productivos que se impulsan como avícola de confecciones y una panadería. También estuvo en una guardería y recorrió varias zonas del espacio. Hacia el mediodía almorzó con los excombatientes. El mandatario estuvo acompañado por los consejeros presidenciales para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, y los derechos humanos y asuntos internacionales, Francisco Barbosa. También estuvo el director del SENA, Carlos Mario Estrada, y el director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Andrés Felipe Stapper. Asimismo, el gobernador del Departamento del César, Francisco Valle, y los alcaldes de La Paz, Andrea Valle Manoré Ebersantana. Estuvo acompañado por la embajadora de la Unión Europea, Patricia Lombard, el representante residente de PNUD en Colombia, Martín Santiago, y el jefe de misión de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Masí. Como representante de las Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común en las ETCR de San José de Oriente, FARC, estuvo el señor Abelardo Caicedo, Colorado. El Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación San José de Oriente cuenta con 161 excombatientes, mujeres, entre ellos está una persona de la tercera edad, cuatro personas discapacitadas y 20 personas pertenecientes a grupos étnicos. Vale la pena notar que 156 excombatientes están afiliados a salud, de los cuales 129 están en el régimen subsidiado y 27 al contributivo. Asimismo, 119 están afiliados a pensión. Previo a la visita de la ETCR de San José de Oriente, el mandatario junto a su comitiva tuvo una reunión en el batallón de alta montaña número 7 de la décima brigada del Ejército Nacional.